La Luz Liberadora de Buda El amor infinito del Espíritu de la Paz Y el poder indescriptible del Avatar de síntesis Restablezcan el plan de Dios en la Tierra Que la Luz Liberadora de Buda El amor infinito del Espíritu de la Paz Y el poder indescriptible del Avatar de síntesis Restablezcan el plan de Dios en la Tierra Que la Luz Liberadora de Buda El amor infinito del Espíritu de la Paz Y el poder indescriptible del Avatar de síntesis Restablezcan el plan de Dios en la Tierra Restablezcan el plan de Dios en la Tierra Bien, buenos días Bienvenidos al encuentro de Convivencia y Buena Voluntad 2022 Ayer por la tarde nuestro compañero Eduardo Inició la senda con una presentación Y hoy me toca a mí Como estamos en el mes de Escorpio El pétalo que hay que desarrollar Según la astrología esotérica y los trabajos de Hércules Es el pétalo del valor Yo en los últimos años ya no participo dando ponencias Porque me encargo del tema organizativo Pero como este año había muy poca gente apuntada Pues hubo más remedio para rellenar los huecos vacíos De que hiciera algo Entonces escogí este tema Es un tema que se utilizó hace varios años también Y es un tema que da para mucho juego Porque Escorpio tal vez sea la prueba más profunda que hay en el Zodíaco De todas maneras Cuando tengamos la procesión por dentro Sabremos un poquito de qué se refiere Escorpio Tengamos el signo que tengamos Yo lo he titulado El valor camino del discípulo Teniendo en cuenta que la nota clave tiene que ver con el concilio Y lo que es el discipulado La expresión del alma de forma activa en el plano físico Hay un consejo que le da el maestro al discípulo a Hércules Y es el siguiente Solo puedo dar una palabra de consejo Dijo el maestro Ascendemos arrodillándonos Vencemos cediendo Y ganamos renunciando Lo vamos a trabajar más adelante La prueba en Escorpio Es conseguir este estado de conciencia Ascendemos arrodillándonos Vencemos cediendo Y ganamos renunciando Ve o hijo mío Hijo del hombre Y vence Hijo de Dios Hijo del hombre Y vence Dicho así Lo que se nos está diciendo Es que vamos a trabajar una prueba Que tiene una componente psicológica muy profunda Se trata ni más ni menos en Escorpio Trabajar con la contraparte personal La parte oscura La parte negra El morador del umbral Tantos nombres bonitos que tiene En realidad se pinta como un monstruo de cien cabezas Pero en realidad En realidad Es uno mismo El día que entendamos por fin Que nuestros miedos Nuestras limitaciones Nuestros rollos Somos nosotros mismos Ese día tal vez Dejaremos de culpar a los demás A la creación Al cosmos A Dios A los vecinos De todo cuanto nos acontece Nosotros somos los directores generales De nuestra propia vida Lástima que lo hemos olvidado En gran mayoría a todos Y hasta que el alma no se manifiesta Hasta que Hércules no vence a la hidra Realmente no lo conseguiremos De todas formas No vamos a hablar de la hidra Pero ya veréis que divertido El valor es una característica Para este estudiante De un alma liberada ¿Liberada de qué? De la atracción de la materia Lo peor que nos puede pasar en esta vida Es que quedemos enganchados a los deseos A los deseos de objetos materiales Aquí tenemos una biblioteca Pues yo he tenido tres veces esto De libros Y al final un día empiezas a dar libros A tirarlos dilateralmente Porque dices Yo con los años que tengo No podré profundizar nunca El contenido de estos libros Y como no vale la pena Acumular tanto Decido prescindir de ello Bien Pues esta reflexión Que en mi caso puede ser una anécdota Tal vez Tal vez A nivel general Sea interesante remarcarla Porque si no somos capaces De reconocer al alma liberada Quiere decir que todavía Todavía nos domina el mundo De la personalidad Pero cuidado con esto No quiere decir Porque vayamos a tener sexo Nos guste la comida No seamos vegetarianos Nos guste divertirnos Somos personas que están apartadas De la espiritualidad Eso es mentira Todo lo que se hace a conciencia Y no se afecta a los demás De forma negativa Es espiritual Por lo tanto Quitémonos el cliché De las iglesias organizadas No nos sirve En el sendero del discipulado De las garras Del miedo ¿Qué es el miedo? La incapacidad de ver La realidad que tiene uno mismo La falta de amor Lo veremos después Le he dado al ángel solar Es el miedo Por lo tanto ¿Qué debemos de hacer? No repetir el mantra No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tiene sentido Lo que debemos hacer Es que tenemos Reconocer esa Esa carencia Esa dificultad De tener la conciencia amplia Tener un control emocional Basado precisamente En un encuentro directo Con el alma Una pacificación interna Energía búdica Y poco a poco Iremos viendo Que lo del día a día Forma parte Del propio trabajo Del alma Y si encontramos Una limitación Afirmemos Rotundamente Que como almas Tenemos esa limitación No que lo tiene Mi cuerpo emocional Como he escuchado Mucha vez Aquí en estos encuentros No La tiene la propia alma La que evoluciona Es el alma No los vehículos Los vehículos Responderán Al grado de evolución Del alma Purificándose Pero es el alma Desde dentro La que insufla La energía es necesaria Para que se produzca Esa transmutación Transformación En identificación Con el mundo De la forma Aquí el escorpión Es muy astuto El escorpión es astuto Porque en realidad Te busca La parte del deseo Que todavía No tienes No tienes satisfecha Por lo tanto ¿Qué pasa? Que a través de la materia Se puede conseguir En la vida Muchísimas cosas Pero Pero A través del encuentro Con el alma Se consiguen Muchísimas más ¿Qué diferencia hay? Que las cosas De la materia Son tangibles Y duran una encarnación Y las cosas Del espíritu Del alma Duran toda la vida Todo el ciclo De encarnaciones Por lo tanto Atengámonos Al guión interno De apostar Directamente Por el mundo Del alma Y luego ya veremos Lo que acontece Con la personalidad Igual la personalidad Se desinfla Y aquel orgullo Que teníamos De que yo soy un ser humano Que queda diluido Pero al mismo tiempo Se acrecienta El sentido De responsabilidad Tema del deseo La Hidra de Lerna Identificación De los vehículos De expresión Lo que hablábamos ayer O tenemos una idea Clara De lo que es El vehículo físico El vehículo emocional Y el mental concreto Y las apetencias Que tiene Va a ser muy difícil Que entendamos Cómo podemos desarrollar El valor Porque el valor Es característica Del alma De la conciencia superior De la integración De la personalidad Con el alma No podemos decir Que desde el punto De vista emocional O físico etérico O mental concreto Tenemos valor Porque no es característica De estos vehículos Es la conciencia El fruto de la unión De esos tres vehículos Y el contacto Con el aspecto padre Monádico El espíritu El que desarrolla La característica Del valor Que es una forma De entender La voluntad Tal bien manifestada Y este valor No es ni más ni menos Expresar el amor Que uno tiene Hacia lo conocido Hacia lo manifestado Tengamos en cuenta Que los trabajos De Hércuri Y el esoterismo Por lo menos La línea transimaláica Teosofía Escuela arcana Y alguna línea Más que hay Obedece Al trabajo grupal O el estudiante Se encamina Al trabajo grupal O ese alma Que invoca No va a aparecer nunca Aparecerá un alma Muy humana Muy personal Que realmente Le va a hablar De grandezas futuras Pero le va a hablar También de miserias presentes Y lo importante Es que tengamos A través del desapego La certeza De que estamos Haciendo algo Que es positivo En tanto y en cuanto A nosotros No nos enaltece Ni nos enorgullece No nos damos Ínfulas de grandeza Ni muchísimo menos Sino que Vamos trabajando Y confiando Conscientemente De que estamos Contribuyendo A realizar un trabajo Que es precisamente La conciencia grupal El mundo Tiene que revertir La polaridad De su conciencia individualista Y una conciencia de grupo Eso es un trabajo Muy arduo Muy difícil Y en esto Es lo que se nos pide En la jerarquía Que hagamos Lo demás No cuenta La presentación Es muy corta Son doce diapositivas Tranquilos Nos voy a cansar mucho Valoración real Del papel De cada discípulo Atención Y desarrollo De la personalidad Lo que hemos contado Desarrollo De la conciencia ¿Qué es el desarrollo De la conciencia? Perseverar En el control De los vehículos De la personalidad Ser consciente De la dualidad Que tenemos Como espíritus Por un lado Y materia Por otro Se dice Soy el padre El hijo El espíritu santo El padre El aspecto divino El aspecto monádico El hijo Sería la conciencia crística Y el espíritu santo Sería la materia El aspecto manásico Concreto Vale Si entendemos Que a nosotros Nos toca Convertirnos En los cristos Y los budas Y los avatares Que necesita la humanidad Realmente Nos daremos cuenta Que la razón De ser De la evolución Es precisamente En el planeta tierra El desarrollo Del cuarto reino De la naturaleza Del reino humano Y que alcance Un nivel muy elevado Para entrar En el quinto reino No hay avatares No hay mensajeros De Vishnu Tal y como la historia Nos lo cuenta Yo la opinión Que tengo De lo que sucedió En Palestina Hace dos mil años Es un poquito Diferente A la que oficialmente Se publica por ahí Igual que con la del Buda Una razón muy sencilla Un ser tan elevado Tan elevado No puede perder el tiempo Con un grupo Que no ve más allá De su propia Conciencia ¿Verdad? Por lo tanto ¿Qué nos están diciendo? Pues que se hizo Un psicodrama Y nos está hablando Del nivel de la humanidad De aquellos discípulos Que eran medio iniciados Y del papel De un maestro Pero todo esto Fue arquetípicamente Fue interno ¿Por qué se traslada Ese psicodrama A la realidad física? Pues para que atraiga Aquellos que todavía No han despertado El intelecto Y menos aún La intuición Todas las religiones De la tierra Tienen exactamente La misma estructura Si no ¿Cómo nos podríamos explicar Que el paraíso Para los musulmanes Para los varones Las mujeres No tienen paraíso Este constituido Por bellas huríes Cuando esto Si se entiende En sentido literal Pues bueno No es muy adaptable A los tiempos modernos Para nada ¿Qué quiere decir con eso? Ese paraíso Era de formas bellas De arquetipos De formas mentales Muy elevadas No bellas mujeres Pero como no había forma De transmitir el mensaje Al pueblo Es como la guerra santa No era una guerra No Era una guerra Contra las limitaciones De uno mismo Entre ellas Tener valor Donde hay cobardía Pon valor ¿No? Expresión de la conciencia Si nosotros estamos trabajando En el mundo De la espiritualidad Debemos entender Que cualquier conquista Se nos pide Frecientemente Que la pongamos Al servicio De los demás Si uno tiene Inteligencia La tiene que poner Al servicio De los demás Si uno tiene Capacidad de sanación Tiene que ponerlo Al servicio De los demás El problema El problema es que Si él se lo cree Y se embanece Con eso El karma es de él No es de los demás Por lo tanto Apostemos por expresar Libremente el alma Y dejémonos De las opiniones De los demás Aquello Que la intuición Directa nuestra Nos indique Lo demás no vale Para nada Hablamos de un tema Psicológico Muy delicado El valor Muy delicado Cualidad de la conciencia Poco a poco Eremos viendo Que la conciencia La vamos a distinguir Por la alegría El silencio La capacidad De desarrollar Eso tan raro Y tan extraño En estos tiempos Sentido de responsabilidad Característica esencial De amor en acción Buena voluntad Si tenemos todo eso Se puede confiar En nosotros Si no hay Estas características La jerarquía No nos necesita Para nada La jerarquía Se trata que En nuestra área De expresión Donde el karma Nos ha colocado Podamos manifestar Esas cualidades Lo demás Lo demás Es secundario ¿De dónde previene El valor? Antes os he dicho Que es característica Del alma Pero tenemos que mirar Cada uno de nosotros En nuestro interior Ahondar Como estimamos En un gran pozo Extrayendo carbón O diamantes Y encontraremos Un diamante Que nos va a hablar Del valor Una característica Que precisamente Permite que la personalidad No tenga titubeos Y se mantenga firme Ante un objetivo Porque detrás Está el alma Si nos interesa algo El tema Podemos ver La biografía De algún jefe de estado De algún líder político Y todos 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 Casi todos Han tenido momentos De zozobra Y de duda Grandísima duda Pero ha habido algo Una lucecita Que se despertó O una vocecita Que se despertó Y habló Y habló De una característica De decir Tú sí que puedes Y el tú sí puedes O el tú puedes Quiere decir Adelante Comienza a caminar Y acordémonos De este poeta español Tan famoso Que se había tenido Contactos con la teosofía Y que escribió El guión tan maravilloso Caminante No hay camino Se hace camino al andar ¿Cómo se desarrolla El valor? Intentándolo cada día Cada día Se avanza un milímetro Otro milímetro Otro milímetro Y así vamos cambiando Hasta que al final Es una característica De nuestra propia personalidad Seguridades personales Esto habla De conciencia inferior Si uno está seguro De la cuenta bancaria Que tiene Que sepamos Que vivimos En unos tiempos Que si entra un hacker En un banco Y borra las memorias Ya nos podemos preparar Ya es lo que van a hacer Lo que van a hacer ahora Va a ser eso Si creemos que en casa Tenemos una mujer Y unos hijos O un marido Y unos hijos Pues tengamos en cuenta Que podemos llegar a casa Puede estar la casa ocupada O no puede haber absolutamente nadie Todo eso no vale Ya no vale El único asidero Que el ser humano tiene Es agarrarse Al clavo ardiente Del alma Si nos agarramos al alma Lo que acontezca No va a pasarnos nada Además Está previsto Que no sé si será En este siglo O en los próximos Que esto se ponga Tal mal Tal mal Tal mal Que solo aquellos Que tienen contacto Con el alma Que tienen propia luz propia Y pueden vivir de ella Pueden tirar adelante Seguirán Y los demás Van todos a petrificarse Y a marchar Definitivamente Del planeta Por lo tanto Apostemos Directamente Por la manifestación Del valor Por la guía interna Del alma Y lo demás Lo que nos digan Por televisión Pues que lo escuche Que no tenga otra cosa Que hacer Así que Percepción del alma Conciencia superior Es una percepción abstracta No es concreta El valor No se puede concretizar No se nos ocurra Decir nunca Que yo no tengo miedo A esto o aquello Porque seguramente Que la prueba Que nos vendrá En el sendero Es para demostrar Que todavía Estamos muy verdes En el tema Por lo tanto Apostemos por una Conciencia abstracta Alejada de lo concreto Pero Al mismo tiempo Está la aparente Contradicción Los pies Siempre Siempre En tierra ¿Qué quiere decir En tierra? Que no cae lugar Para la fantasía Es más El valor No se presume De él En el servicio militar Te decían En la cartilla Valor Se le supone Vale Pues a todos Se nos supone La luz El amor Y el valor También Pero pongámoslo En acción La visión total Esto es muy complejo Tener un poco De visión total Indica Que uno ya Se ha descentralizado Tanto Que puede englobar Precisamente Una parte De la manifestación Divina Sobre todo La relativa Al mundo El partorreino De la naturaleza Al mundo Del género humano Es importante Que veamos En los demás A un alma A través De una forma Como nosotros Que tiene Probablemente Las mismas Vicitudes Y contradicciones Que tenemos Los demás Y que busca Exactamente Lo mismo Que nosotros Lo que pasa Que nos llama Mucho la atención El color de la piel La religión El idioma Que habla Y decimos No, esa gente No puede buscar la luz Porque fíjate Cómo van Y fíjate Qué hacen Y qué dieta Tienen No, es secundario En todas las partes Del mundo Está establecido El sistema De que todos Todos buscan la luz Este estudiante En un momento determinado Un viaje que hice El primero Con 22 años A Cuba La gran sorpresa La gran sorpresa Que me lleve Os voy a contar Que va a parecer Una tontería Una completa tontería Pero no lo es A ver Yo no he tenido Una inteligencia Bueno, normalita Pero una capacidad De memoración Bastante buena Y sobre todo Curiosidad bastante Y mi sorpresa fue Hablando con los cubanos Tener la percepción directa Que estaba hablando Con gente Seres humanos Que tenían Las mismas inquietudes Ese anhelo es que uno mismo Y dices, caramba Para eso no hay que ir a Cuba Sí No es lo mismo verlo Por un documental En televisión O en una película Que verlo directamente Se me ha repetido En China En la India En otros países Que he estado México, etc Y eso es importante Porque es la impresión directa Y eso te dice Que todos en la tierra Somos hijos del mismo padre Y todos estamos En el mismo barco Y el barco es El cuarto reino De la naturaleza La humanidad Es decir Aquella parte De los seres humanos Que han despertado La conciencia crística Y la expresan Conciencia intuitiva O conciencia interdependiente Esta es la meta Pero para que florezca La conciencia interdependiente El león El león La afirmación Se tiene que convertir Precisamente En acuario En el que va repartiendo El agua de la sabiduría Para aquellos Que están sedientos De la misma El que le es refractario La sabiduría No se la debemos dar Por lo tanto Tengamos muy en cuenta En el camino Y apliquémonos La lección De que no debemos Dar margaritas A quien no tiene Un olfato refinado ¿Qué quiere decir esto? Esto lo decía Pablo de Tarso Cuando era pequeño Bebía leche Ahora que soy mayor Como carne No es que comiera carne No Que las cosas más duras Las puedo aceptar Y cuando era muy joven Me lo tenían que dar Todo masticado Una papilla No Las cosas como son Por lo tanto Si nosotros queremos Tener la conciencia Interdependiente Intuitiva Que sepamos Que el nexo De unión De los poderes psíquicos Superiores del alma Es la manifestación Del amor Si no hay amor No hay telepatía De verdadera Si no hay amor No hay clarividencia Si no hay amor No hay clariodiencia No va a haber Ni dilocación Nada de nada De nada Por lo tanto La energía Antacarámica Que nos conecta Con los estados De conciencia Superiores Es la energía Del amor Lo que pasa Que como no sabemos Lo que es el amor Lo tenemos ligado Al plexo solar Al sacro Y al básico Resulta que tenemos Que hacer un salto cuántico Y saltar Al cardíaco Al laríngeo Al acna Al coronario Si no son las chakras superiores El tema del amor Pues es un folletín De televisión Por las tardes No tienen otra cosa que hacer Que se dicen de todo Que luego hacen las paces Que cobran exclusivas Eso no es el amor Para nada Para nada Para nada Para nada Y ahora vamos a continuar El deseo desemboca En una profundísima catarsis ¿Qué es una catarsis? Una transformación El ave fénix ¿No? El mito del ave fénix Aquel que resucita De sus propias cenizas Está asociado Al signo de escorpio Yo esta presentación No he recurrido a citas De ningún tipo Solamente la primera Y un mantra Que viene después Por una razón muy sencilla Porque son muchos años Trabajando Y debemos tener ya perfilada Cada uno de nosotros Una forma de hacer Las presentaciones Cuando se hacen referencias A citas de textos Del tibetano De Blavatsko De Vicente Beltrán Es porque se está enseñando Una parte muy concreta Pero estos encuentros No van en esa línea Yo recuerdo Cuando yo empecé Hace muchos años Aquí venía gente Con una formación técnica Muy avanzada Como nuestro compañero De ayer Lo hacía muy detallado ¿Qué pasa? Que si no estás versado En el estudio de las religiones Comparadas O otro tipo Pues tocar este tema De esa manera No llega a todo el mundo Prefiero hacerlo En plan diálogo Con unos cuantos puntos Para desarrollar Y luego en las preguntas Vamos a completar Lo que falta aquí Pero necesitaría vuestra ayuda Por supuesto Así que el deseo Desemboca necesariamente En un tortazo grandísimo Uno se estrella En el mundo del deseo Y realmente se da cuenta Si el alma Está mínimamente expresada Que se ha equivocado profundamente ¿Qué genera con esto? Pues una profundísima depresión Algunos Que acaba desencadenando Con una enfermedad Entre ellas el cáncer Fijaos Fijaos cómo es el mundo Cómo está estructurada La evolución Que tenemos ciertas Ciertas notas internas Ciertas vibraciones En las glándulas endocrinas Que en determinados momentos Se van a activar Secreciones especiales La linfa Y al final tendremos Pues un problema determinado Pero que sepamos Que el deseo El deseo incontrolado Acaba generando problemas Problemas de todo tipo Y cuando uno se encuentra Muy mal Muy mal Muy mal Por alguna enfermedad Se acuerda siempre De Santa Bárbara Se acuerda siempre ¿De qué? Del de arriba Del alma O como se le quiera denominar O Dios O el nombre que tenga Y dices Caramba ¿Pero qué he hecho? ¿Dónde me he equivocado? Yo he conocido gente Mamá y Elena No conocemos Los de Barcelona Que tuvo un cáncer Desastroso Unos bultos En la garganta Muy grande Pero a mí me sorprendió Un año antes Que estaba muy contento Estoy muy contento Me queda muy poco de vida Pero sé perfectamente Que como yo he fumado Toda mi vida mucho El tabaco tenía Metales pesados Es mi karma Y francamente Es para quitarse el sombrero Para quitarse el sombrero Y una cosa muy importante No quiso que fuéramos Ninguno al tanatorio Le dijo a su pareja Aquí que no venga nadie Ni flores Ni lamentos Ni lloriqueos No quiero ver a nadie Ni nos envió fotos Ni nada de nada Pero fijaos Una vida muy escorpiniana Muy dura De muchísimas pruebas Y al final Reconoces que todo lo que te ha sucedido En este mundo Es que te lo has ganado a pulso Y eso es un mérito Muy grande como alma Porque eso lo que hace Es que las alas La capacidad de volar Para la próxima encarnación Esté muy activada Volar quiere decir Trabajar en el mundo abstracto La mente superior Continuamos La construcción De la forma mental grupal Esto es más complicado Si no tenemos precisamente Una idea De lo que es el otro No reconocemos El papel de los demás Los miramos como un obstáculo Evidentemente Nos estamos perdiendo Una riqueza Los demás Nos pueden enseñar muchísimo Todos tenemos Nuestra propia particularidad Nuestro carácter Nuestro genio Nuestra mala sombra Nuestras impertinencias Pero Si saltamos esa barrera Que es común A toda la humanidad Veremos Por líneas energéticas De rayo Que todos tenemos Unas cualidades Unas características Que son dignas de encomio Por lo tanto Se trata de que nos unamos Primeramente Mentalmente Y poco a poco Veremos hacia dónde llega Y una de las cuestiones Para trabajar la conciencia Es hacerlo de manera Impersonal Totalmente desapegada Si yo me peleo Discuto con alguien Nada A unos niveles elevados Porque si bajamos Al plexo Debajo del diafragma Tenemos un problema Grandísimo Llegaremos a las manos Y eso no tiene Al insulto No tiene ningún sentido Por lo tanto Trabajemos de la manera Más abstracta Impersonal posible Esto constituye La expresión Del cuarto rayo De armonía A través del conflicto A mí me gusta más Llamarle Vivir la vida Buscar la armonía Dentro del conflicto Mejor dicho Vivir una vida De conflictos Para poder expresar La armonía La armonía En el plano físico No existe Como el equilibrio Los pone uno mismo Ese es el gran secreto Del cuarto rayo Que está en el eje En el centro El cuarto rayo La armonía La tiene que poner El reino humano No viene dada por nadie La pone El cuarto reino La humanidad El cuarto reino De la naturaleza ¿Qué humanos Van a poder apostar Por la armonía? Aquellos que han vivido Un proceso De profunda catarsis Han tenido ya en sus vidas La experiencia Del ave fénix De resucitar De sus propias cenizas De reconocer Sus limitaciones Y aún así Apostar por el servicio No olvidemos Que a la ida del erna Se va a enfrentar Nos vamos a meter En la tierra En el subconsciente Como se le quiera llamar La vamos a coger No le podemos cortar Ninguna cabeza Porque es inmortal En el mundo del deseo La vamos a sacar Del mundo del deseo La pondremos al aire Para que la mente La vea Y al final La conciencia El alma El sol La destruya Desde el punto Del mundo del deseo No combatiremos nunca El deseo Debemos ascender O de lo contrario Fracasamos Así que Busquemos Vivamos el conflicto En armonía El conflicto es La propia dualidad De la manifestación Hay mucha gente En el mundo Que ha reconocido Sin ponerle nombre Que hay una contradicción Directa Entre la parte Más elevada Esa parte Que uno se considera Inmortal Y la parte mortal Y eso Si no se gestiona Bien Amarga la vida Durante toda La encarnación Por lo tanto Reconozcamos Que somos Una dualidad Extrema Y vivamos De tal manera Que no añadíamos Más leña Al fuego Del que ya tenemos Así Vamos a crecer Reconociendo La dualidad Seremos sabios En tanto y en cuanto Esa dualidad Personal nuestra Hayamos resuelto Primeramente Aceptándola Pero aceptándola De forma científica Real Y que podamos Si se da el caso Ayudar a los demás No soltar una parrafada De creencias En nuestra propia experiencia Es lo único que cuenta No cuenta nada más Seguimos Patrón del ángel solar Desarrollo del pétalo Del valor La responsabilidad El discipulado El ángel solar Es esa entidad Que la habéis leído En teosofía Que hace Cuando se inicia La evolución En la cuarta ronda En la tercera Subraza raíz Tercera subraza Se decide Que hay que dar Un acelerón A la evolución humana Eran animales De 4 o 5 metros Y aquellos que estaban Más avanzados Pues mira por dónde Empezaban a Hacerse Tenían alguna inquietud Y aparecieron Los ángeles solares Y se ofreció Voluntario Al logo solar La legión De seres Que alcanzó El nivel más elevado En el primer sistema solar Los grandes sabios Los grandes risis Del primer sistema solar Son los actuales Ángeles solares Para los humanos Por lo tanto Esas entidades Lo digo Si es mi caso Si es que me he individualizado En la cadena terrestre Vino un ser De una evolución inmensa Para hacerse cargo De un burro De un ser Que no era Enhumano todavía Lo digo En mi propio caso Por la paciencia infinita Que ha tenido Y sigue teniendo Por lo tanto Entiendo Que debemos reconocer En este ser Que es como una especie De padrino milagroso Que está ahí Que tenemos la obligación De darle la licencia ¿Qué quiere decir la licencia? De alcanzar el nivel Mínimo exigible Para poder liberarnos De su presencia No en sentido negativo Sino que él vuelva Al trabajo Que estaba realizando Formaba parte Del corazón Del logo solar Y por lo tanto Él tiene que continuar Su evolución Y nosotros la nuestra Pero para ello Debemos alcanzar Un nivel suficiente De poder trabajar En el quinto reino De la naturaleza Con plena libertad En el pan lenguaje común Debemos de dejar De ser humanos No convertirnos En una cosa terrible Sino superar La limitación Que da la rueda De reencarnaciones Si esto lo superamos Por evolución Evidentemente Se nos abre Una perspectiva nueva Trabajando ya En el subplano búdico Para lo cual No tenemos palabra Y se nos dice Que el Agni Yoga El silencio La serena expectación Pero de todas maneras Hasta que no llegue El momento Cada uno Lo va a vivenciar De una manera diferente Hay un profundo vacío Una profunda soledad Y eso indica Que algo se está consiguiendo Y va acompañado De ganas de trabajar Y una gran alegría Lo vemos Pétalo del valor El corazón El chakra cardíaco Tiene doce pétalos Cada pétalo Corresponde A uno de los signos Del zodíaco El zodíaco Sabéis que son Doce puertas Pero que son Seis interconectadas Por lo tanto La puerta La puerta de Scorpio Abre Al mundo De Tauro Y la de Tauro A Scorpio El problema del toro Que busca la luz Al final Y la encuentra Tiene que pasar Por la puerta de Scorpio Para que para subir Precisamente A la luz Tiene que Pantar la parte oscura Tiene que redimirla En este caso Reconociéndole Y aceptándola Y lo que moviliza Lo que moviliza a Scorpio A dar ese paso Es el amor Si no hay amor La prueba de Scorpio No se pasa Y ese amor de Scorpio Nos va a llegar Después Equivale a la segunda iniciación Nos va a llevar A la prueba Sagitariana La del trabajo número 9 Lo de la flecha El arquero La meta La búsqueda La del idealismo La aspiración Y tengamos en cuenta Que esa prueba Se denomina A los que han obtenido El signo del silencio Sagitario Pero Sagitario Esa prueba siguiente Para hacerla bien Cualquier meta Que nos planteemos Por favor Construyámosla Si lanzamos una flecha Vayamos directo A donde está la flecha Pero hagamos el camino Conscientemente ¿Qué quiere decir? Que aquello que nos planteemos Lo debemos de construir Caso contrario Todo lo que hemos fabulado Se convierte en piedra Y eso nos impide Desplegar las alas Estas son las piedras del camino De aquella famosa ranchera Que se llamaba el rey además Hago lo que quiero Pero ¿Qué pasa con las piedras? Todas las formas mentales De vidas pasadas Son los tropiezos De esta encarnación ¿No habéis tenido De vez en cuando Un tropiezo recurrente? En un sitio Y en otro Y en otro Piedras del camino Y todo esto Bien llevado Con sentido de responsabilidad Le llamamos Discipulado Pero no hay una palabra Concreta para definirlo En realidad Discipulado es La construcción De la antacarana El puente de luz Entre la mente concreta Y la mente extracta Pero dicho así Tampoco lo decimos mucho más Porque o vivimos la experiencia O nos perdemos Una grandísima oportunidad De evolucionar Ascendemos arrodillando No estamos acabando Vencemos cediendo Y ganamos renunciando Debemos arrodillarnos Delante del alma Delante del alma No delante del mundo Del deseo Debemos vencer ¿Cómo se vence? Cediendo ¿Qué quiere decir cediendo? ¿Os acordáis de aquella parábola Del nazareno De poner la otra mejilla? Era con la finalidad De no echar tantas piedras En la mochila De cada uno Porque claro Si tú Literalmente Me das un tortazo Y yo te lo devuelvo Si es así en sentido literal Evidentemente tenemos un problema Ahora Si tú me dices a mí de todo Y por aquí me entró Por aquí me salió Y entiendo que tenías Las razones que tenías Porque estabas así Como así No pasa nada Piedra que se quita Así que tengamos muy en cuenta Que cada palabra Que sale por la boca Y cada pensamiento Cada deseo Pasan por caja Y si somos muy mentales Más todavía Por lo tanto Cuidadito con lo que pensamos Y meditamos habitualmente Y tenemos una dedicación total El estudio La agitación La filosofía esotérica Etcétera Cuidadito con lo que sale por la boca Y si sale algo No pongamos nunca En intencionalidad No Como un comentario vulgar Que ya nos lo cobrarán En un momento determinado Pero no va a impedir nada Comprensión Ganamos renunciando ¿Qué hemos tenido que quitarnos En nuestra vida? Renunciar Es decir Renunciar es quitártelo Ceder Bueno De momento Te lo quedas Pero renunciar ¿Qué? ¿A qué hemos renunciado? A las vacaciones de verano A la paga extra O internamente Nos hemos tenido que despegar Desapegar De muchísimas cosas Que teníamos como muy propias Van esa línea Desapegarte Renunciar totalmente A cosas que como humano Te han entretenido Pero ya no valen ¿Y por cómo se gana con todo esto? Pues que se adquiere firmeza Es como la persona Que le dicen Mira Para desarrollar la voluntad Tendrías que hacer dieta Hacer ayunos ¿Qué tiene que ver el ayuno Con la voluntad? Pues muchísimo Porque si un día no comes Le saltas una comida Que al día siguiente Lo vas llevando Después unos meses después Lo llevas bien Tú estás trabajando El aspecto de voluntad Y si trabajas Y si trabajas el aspecto de voluntad En el sentido de comer menos Tus vehículos se van a sutilizar Se van a hacer más sensibles A la luz Y por lo tanto Con el tiempo Con el tiempo Vas a tener un contacto Más claro De lo que es el alma Ahora bien No hagamos dieta Para contactar con el alma Solamente si va ligado A la meditación Y en determinados periodos Del año Lunas llenas Grandes festivales Etcétera Y la verdad Si se pudiera hacer Que no siempre puede hacerse Por infinidad de problemas La claridad mental Es mucho mayor No es lo mismo estar Cada día comiendo 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 Que dosificar el alimento Y permitir Que la propia conciencia Absorba mejor el prana Las dietas se hacen Para limpiar Por dentro Y poder percibir Mejor el prana De los alimentos Y el prana del sol Por supuesto Comprensión del papel Del nuevo grupo De servidores del mundo El NGSM Acercamiento a la jerarquía Y reconocimiento De Shambhala Bien Si el tema del alma No está mínimamente resuelto Lo de que Los discípulos Con iniciaciones Pertenecen al nuevo grupo De servidores del mundo A lo mejor todavía Se nos presenta Como una idea Muy lejana Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que nosotros Tenemos una idea De lo que son Estos intermediarios Entre la jerarquía Y la humanidad Como algo Mágico Pues son seres humanos Algunos encarnados Que tienen una expansión De conciencia definida Trabajan por el bien De la humanidad Trabajan a nivel De mente abstracta No de mente concreta Por lo tanto Son impersonales totalmente Y toman decisiones Que son efectivas Para la mayoría De la humanidad No para la parte Y quitémonos En el mundo De la filosofía esotérica La idea de la totalidad Eso no es así Los avatares Cuando vienen O los maestros Cuando aparecen No aparecen para todos Sino para aquellos Que están despiertos Así que Puede pasar el avatar Por la calle De al lado Y si uno no está despierto No lo ve Porque la diferencia De niveles De evolutivos En la tierra Es muy muy grande Así que Reconocimiento De la jerarquía Si lo anterior Lo hemos reconocido Cabe suponer Lógicamente Que hay una serie De seres humanos Que han trascendido La fase humana Y que precisamente Se hacen cargo De los humanos Para evolucionar ¿Le podemos llamar Maestros? Bueno No tenemos un nombre mejor Anoche Estuvimos hablando Del papel de los maestros Pero como ellos No se dejan entrevistar Para nada Porque no quieren causar Una impresión exagerada En los humanos Lo que piden Es silencio Y colaboración Y mucho trabajo Y lo demás Si tiene que venir Vendrá No hay ningún problema Además El día que nos toque Ver al maestro Que nos corresponde Por línea de rayo Igual nos quedamos Desconcertados Diciendo Yo esta cara La he visto toda la vida A esta persona Esta voz La conozco toda la vida Y le decimos personas Porque nos cuesta mucho más Pensar en forma abstracta Y le hallaremos diciendo A esta persona Al maestro Cuando ya no es una persona Técnicamente Porque no necesita Vivenciar esos niveles De conciencia Así que Podemos pensar En términos de Shambhala Podemos pensar Que al frente De la jerarquía Hay una entidad psicológica Que la gobierna Que es precisamente Shambhala Y ya estamos acabando Ya estamos acabando Valor Amor en manifestación ¿Qué sería el amor en manifestación? Lo dejo para las preguntas Que vienen ahora Me has pasado el tiempo, ¿no? Me has pasado el tiempo Bueno, pero hemos empezado tarde, hombre Tienes que ser generoso No, pero podemos ser generosos Con todos No hay problema Amor ¿Qué es el amor en manifestación? Lo que he comentado antes Tener en mente Que la conciencia grupal Es lo único válido Para la humanidad Y en estos tiempos Ojalá hubiera más conciencia grupal Nos parece que todo está muy mal Hay que decir que es mentira Está todo muy bien Estamos mejor que hace 20 años O 30 Lo que sucede Que los medios de comunicación Estamos hiperconectados Con la tecnología uraniana Nos dan una imagen Muy negativa De lo que pasa Y evidentemente Tienen tendencia A que manipulemos Sí, porque en la guerra Este es el malo Y este es el bueno Ni uno ni otro Es 100% el malo Y uno ni el otro Es 100% el bueno Y en el papel De estos dos Que vemos aquí En esta parte oriental De Europa Aún ya sabemos Que es un mago Que trabaja para la parte De aquella Pero el otro Se presenta como un ángel De la guarda Y no lo es Por lo tanto Yo ya os digo Lo que pienso en el tema Y detrás La idea De desplomarnos Vamos Despellejarnos a todos A nivel económico Social Hundiendo Europa Y convirtiendo La media humanidad En esclava El mundo del capital Es así No tiene alma Venga Un mandrán del tibetano Muy divertido Dejen que las fuerzas De la luz afluyan Y las filas De los servidores Del mundo Aumentarán rápidamente Permitan que el espíritu De la paz Utilice la naturaleza Inferior como instrumento Y reinará paz Y armonía En el campo Del servicio personal Permitan que el espíritu De buena voluntad Domine nuestras mentes Y no habrá lugar Para la crítica Ni se difundirán Las discusiones Destructivas Creo Si no recuerdo mal Que viene del libro Espejismo Me parece que está allí puesto Creo Pero no me acuerdo muy bien No me recuerdo No te acuerdas Me recuerdo vagamente No así que no me acuerdo De dónde De dónde Verdad Espejismo Eran instrucciones Para aquellos discípulos Y bueno Muchísimas gracias Por vuestra atención Que paciencia No, no Gracias Yo quiero preguntas ¿Cuánto tiempo Tenemos secretario? Estuvo Nada Te has pasado Pero Me he pasado Te has aplicado El mismo criterio para todos Vale Te has tirado Chao No El mismo criterio para todos Pero lo que vamos a hacer es Vamos a hacer un encuentro más flexible ¿No? En cuanto Esto Bueno, ahora Yo primero Yo te quiero hacer una pregunta Claro Porque no debemos de olvidar Un poco Aunque Lo estamos abordando Y tú lo has abordado En tu presentación A esta forma Es un encuentro Que es Retos Y Desapíos Para el distinto De cara al próximo Concilio Pero es que Cuando lleguemos Al 2025 Yo creo que eso lo tenemos Todo claro Va a haber Como un interruptor Reduce Esta actualidad Y todo lo que va a hacer Un día para vos ¿No? Todos tenemos un claro Que eso lo vamos a hacer Pero Dados los acontecimientos Actuales La pandemia Esta guerra Más allá de lo que tú comentas Yo creo que va No está enfocada Yo creo que el verdadero conflicto Está más enfocado Internamente Dentro de Rusia Porque Si recordáis El tibetano Ya dirigió Que la nueva Unidad De Rusia Y yo creo que Todo esto está En el verdadero Atacismo No va a suceder En Ucrania Si no va a suceder Yo creo que Una catarsis De la que tú hablabas Catarsis verdadera Va a aparecer Esto en Rusia Y digo en Rusia Porque Estados Unidos Ya es un modelo Ya caduco Yo creo que Todo lo tenemos claro Pero el modelo de Rusia También es otro modelo Es otro opuesto Pero es un modelo caduco Yo creo que Las verdaderas La verdadera siguiente Está plantada Con todas las revoluciones Que hubo En Rusia En el siglo pasado Pero fue una Una revolución Que fue entendida Desde la personalidad Y que debe ser entendida Desde el alma Y aparte de la configuración Del 6-7 De los rayos De la humanidad Y de alma Está la configuración especial Que tal vez Surja esa nueva religión Que debe De remover Una religión Que va acompañada De una nueva De unos nuevos criterios De un nuevo paradigma De civilización Que igual Pues debe De eso Bueno Yo lo incluo un poco Con el discípulo En este caso Pues bueno ¿Cuál crees tú Que son estos De caras de concilio? Pero como discípulo Todos hemos ya Lo veremos más claramente Cuando hablamos De las características Del concilio Pero ya son En el concilio Se participan Maestros de quinta En adelante Iniciación O para no ser Un segundo Pero no tanto Yo creo que Como humanidad Es que podemos Coadyuvar O favorecer Pues digamos Las condiciones Para las decisiones Importantes Que se puedan tomar ¿No? En el contexto Desde tu punto de vista Que a corto plazo A corto plazo Yo no esperaría nada Porque el concilio El concilio Trabaja En cincuenta años Vistas Se empieza O cien Se empieza En el dos mil veinticinco Se toman decisiones Y hay que Retro traerse Al año De 1825 Que creo que En este concilio Tomaron la decisión De que la va a encarnar Y encarnó Seis años después Y en Rusia Y cincuenta años después Ya Bueno Todavía se funda La sociedad teosófica Y poco después Nace la Beile Ciltra discípula Que tenía que transmitir Alco Por lo tanto Las decisiones Que estamos ahora O la consecuencia De las decisiones Que se tomaron En mil En el Hace cien años Probablemente Estén acabando ahora Y estemos precisamente Empezando A vivenciar Lo que se tomó Hacia el 1975 Y esos cincuenta años Son muy importantes Porque La humanidad Hació un cambio Muy grande Porque en el siglo XX En el siglo XX Cuando se hace el concilio Ha habido una guerra mundial No había la percepción Que hoy en día Por la tecnología De lo que era el mundo De lo que era la humanidad Y tal vez De lo que era el sufrimiento Y eso se ha agudizado Bastante ahora ¿Qué pasa? Que la idea De una guerra mundial O de un cambio radical De régimen De sistema La historia demuestra Que no se puede realizar De forma mágica Sale un churro Intentar manifestar La guerra de acuario A través de los escritos De Lenin O de O de esto De Marx El problema que tenía Era que iba a aparecer Un bicho Y el bicho apareció Stalin Se habla mucho de Hitler El peor del que hemos tenido En la humanidad Es Stalin precisamente Porque le gana Con creces La cantidad de millones De víctimas Que generó Que engendró Pero ¿Qué pasa con esta idea? Esta idea Y en referencia A lo que va a pasar Va a haber una afluencia De energía mayor ¿Cómo utilice la energía A la humanidad? A la jerarquía No le importa No es asunto De la jerarquía Por lo tanto Yo antes os he dicho O despertamos a la luz Y nos convertimos En el faro De nuestra propia vida O aquellos En el mundo Que nos va a tocar vivir No habrá dado Una referencia De político alguno A ver Si por político Entendemos seres Que son poco menos Que dioses Es mentira Son seres humanos Ahí está el gran problema Cuando vamos a depositar Una papeleta Si no hay más autoconciencia No hay solución A los problemas De la humanidad Y ese país Evidentemente Necesita una catarsis Muy grande Pero yo no sé Cuál de los dos Se va a desaparecer Antes del mapa Psicológicamente hablando Si aquel que está allí En el tío San O el tío este de aquí Del vodka No lo sé Por una razón muy sencilla Porque los dos Han dado muestras De que ese modelo De potencias Ya no sirve Y curiosamente Lo que quieren instaurar Es a nivel mundial El tema de una guerra fría Con un miedo continuo Como método De represión Eso no puede dar resultado Pero Mientras tengamos televisión Y haya tanta gente Enganchada A los partidos de fútbol Y cosas de estas Va a ser difícil Por lo tanto Por lo tanto Sintetizo O hay una Una eclosión De energía Y acaba destruyendo Ciudades enteras O no vamos a cambiar No vamos a cambiar Se repite la historia Se repite A ver Acordaos Los campos de concentración De los Balcanes Hace 25 años O el propio Líbano Guerras civiles Continuamente O lo que nos pasa En España Durante mucho tiempo El ser humano No cambia Un grupo tampoco cambia Por lo tanto Debemos hacer lo siguiente Aquellos que hayan despertado Que sigan Predicando El ejemplo Y sobre todo Expresándolo Cada vez más intensamente Esa idea de cambio Esa idea de cambio Ese cambio Basado en el contacto De una mente abstracta De una consciencia abstracta En el alma Y lo demás Pues bueno Lo que tenga que venir Yo tengo dos preguntas Yo tengo dos preguntas ¿Puedo? Adelante Dos preguntas Que la voy a hacer junto Y voy a tratar Ser sintético No expresarme Porque no hay tiempo Hace falta valor Para dejar el ego Dejar la personalidad Porque todos andamos Hablamos de dejar el ego Dejar la personalidad Pero seguimos enganchados Aunque no queramos ¿No? Se habla de la inercia De que venimos así Mucho tiempo Y seguimos así Pero realmente Lo que hace falta Para dejar el ego Es algo que me parece a mí Y quiero escuchar tu opinión Y lo otro La otra pregunta Es ¿Hace falta valor Para ir hacia Shambhala? Que te ha conectado Con el tema de otro Es decir Para ir hacia Shambhala Y ser aceptado Como dijo él Hace falta Los maestros Es esta iniciación Pero en las esferas Más exteriores Uno puede entrar Y entra al mismo tiempo Que va entrando En los arramas De los maestros ¿No? Nosotros eso también lo sabemos Y anhelamos de eso Y nos gustaría eso Pero ¿Qué nos falta? Valor Para instrumentar Todo lo que hay que instrumentar Fundamentalmente La atención El silencio La serena expectación Y la adaptabilidad superior Es decir ¿Por qué sabiendo luego Nos dedicamos Toda nuestra vida A eso? Y a mí me parece Que nos hace falta valor Sí Pero es que el valor Hay que buscar dentro de uno mismo Los ejemplos De los demás Son los ejemplos De los demás Sí que dentro del tema Del valor Hay una raíz Que es netamente emocional Netamente sagitariana Muy plexo solar Muy salir a la calle Bum, bum, bam Ya está Pero el valor Pero el valor que el discípulo Necesita es La constancia Podemos tener un momento De heroicidad Y saltar por la ventana Si es necesario Para hacer algo Porque nos quiere Pero eso Tiene que estar aplicado De tal manera Que cada día Exista esa opción En nosotros Y eso solamente Es la consciencia La misura Y no se trata De hacer grandes proezas El valor es Mantener una conciencia firme En el ideal De forma sostenida Si se nos habla Que la concentración Es el pensamiento centrado De manera sostenida El valor viene Por esa línea Una atención sostenida En el momento Que perdemos la atención El mundo De la personalidad Nos gana Nos gana Porque empieza El rollo emocional Yo no quiero ir allí No me gusta esto Y no me encuentro bien Mis ideas Que va a pasar Con mi pensamiento Mi campo energético Ahora está muy de moda No puedo ir en el tren Porque las energías Me afectan Etcétera Todo esto que sentimos Y que además Que es real No es ninguna broma Si vivimos al lado De una torre de alta tensión O alguna central eléctrica Pasan cosas raras Pero bueno Hay que acostumbrarse Por tanto Este valor Es característica Del discípulo En tanto y en cuanto Entiendo Se mantiene De forma constante No hay merma Lo que solemos ver Es que hay Un subidón De erudicidad Que puede llamar la atención Pero que en el día a día No vale Y además Un detalle curiosísimo Muchos de los que han sido Héroes en batallas Militares O gente que ha hecho cosas Después cuando llegó la paz No sabían qué hacer Cuando esto pasó en este país Todos aquellos que estuvieron Con el general A la que gobernó tanto Que los puso de ministros Por ejemplo Para pagarles favores No hicieron nada positivo Porque no lo salen a hacer Dice que es más difícil Vivir por un ideal Que morir por un ideal Por un ideal Morimos todos Porque son ideologías Son creencias Y Shambhala Y Shambhala por ejemplo Se ha convertido En una creencia Para mucha gente Cuando era el año 2000 Hablábamos De que en el 2012 Iba a haber algo más Porque el calendario Maya Nada 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 Y ahora el 2025 Y luego será el 2000 No sé qué El 2000 ¿Cuándo es el Eclipse? El 26 ¿No? Sí Y luego hay En el No sé En los 30 Hay algo más Bueno No que sé Cosas que además El tibetano pone Que una estrella Que tiene que ver Con el tema de la justicia En Libra No sé qué año es Por algo Falta mucho Pues que va a cambiar Todo el ordenamiento jurídico mundial Pero es que va a cambiar Porque el capital Quiere que cambie Y quieren tener controlada La población mundial Por eso va a cambiar Nada más Así que adelante Con el valor Y adelante Con la constancia De valor Es muy importante Lo que has dicho Que el valor Es Tiene como gasolina El amor Sí, sí, sí Si no hay amor Si no hay amor No hay nada No hay nada Dime, dime Santiago Sí, mira A mí hay una cosa Que me llama la atención Es de Tú que Por eso Me gusta que Estés ahí Para Para responder A esta pregunta ¿No? Has hablado del cuarto rayo También anoche Lo oímos Pero yo también He oído por Mucho tiempo Llego oyendo Lo he leído Lo he visto De El séptimo rayo Incluso que Claro El séptimo rayo De San Germán El que tomaba La La pregunta es esa Porque no es lo mismo Hablar del cuarto Que del séptimo Porque no es igual Como tú dices ahí Llegar a la monía A través del conflicto Que a través de la magia ¿Te explico? Es caro Esa es la pregunta Si me estás entendiendo ¿No? Te entiendo ¿Cómo podemos hacer? Te voy a decir una cosa Lo que la humanidad Entiende por séptimo rayo La jerarquía Lo entiende como séptimo rayo Nosotros Lo único que podemos aplicar Al séptimo rayo De una forma Y no nos equivocamos Es el tema De la tecnología De que de forma científica De forma mágica Es un rayo de magos Además De forma científica La tecnología La energía La energía La conciencia Del logo solar La electricidad Se aplica En un sentido práctico Pero hay un pequeño problema Con esta energía Esa energía Tiene que construir Algo nuevo Y para construir Algo nuevo Me da mejor Que trabajar La energía Del cuarto rayo Me explico El eje De la rueda Es el cuarto Que es la segunda Emanación de Brahma El séptimo rayo Es la quinta Emanación de Brahma Por lo tanto Entendamos De la mente De la mente Logoica Entendamos Que la vivencia Del séptimo rayo Es crear un mundo nuevo Donde la oportunidad De expresión del alma Sea real para todos Y eso es El séptimo rayo Nuevo orden Porque el propósito divino Lo que quiere ver Es luz Amor Y voluntad Al bien En la familia humana Y estamos viendo Como se destruyen cosas Pero para construir Que es el cuarto Porque con el séptimo Que vamos a construir En base a que Es un rayo impar Es un rayo de acción Y lo que necesitamos Que la acción Que ya viene dada Por la energía Que entra Esté acompañada De una cualidad Una conciencia Que pueda trabajar Construyendo formas Que sean idóneas Para la humanidad Ese discurso Yo tenía esta idea Del séptimo rayo Hasta que me vino El flash Vamos a ver Cómo lo manifiesto Si no hay armonía En la humanidad Y la armonía En la humanidad Significa Despertar la conciencia Trística Ese germen Que todos tenemos De humanos Que se desarrolla A tal grado Que incluye A los demás Y con esa conciencia Sí que el séptimo rayo Será una realidad Me explico Piensa que el séptimo rayo Nos habla No habla de uniformidades Habla de unanimidades Pero cómo aplico yo eso Unión de almas No de formas ¿Qué hizo Hitler O qué hizo Franco O qué hizo Mussolini Uniformas Todos iguales Uniformados Pero para manifestar el alma Hay que hacer el aspecto de cualidad Y el sexto rayo Sabemos que es muy escapista Muchos ideales Mucha devoción Pero el que ya tiene Los pies en tierra Es el cuarto Por eso os decía antes Esa energía Hay que ponerla La tenemos que poner nosotros Sí que está asociado A la pintura Y todo esto Del renacimiento Y estas maravillas Bueno Porque eran almas De cuarto rayo Como la de Leonardo Rarísimas Que no hay Que tenían una idea De la perfección maravillosa Y que gracias a esas pinturas A esas construcciones Nos dejaron la boca abierta Pero lo que quería La jerarquía Era que viéramos Que si trabajamos Esa energía Podemos acceder A esos arquetipos Que están arriba En cualquier campo De la desarrollo humano Y trasladarlos a la tierra Por lo tanto Yo veo el séptimo rayo De forma práctica Trabajando como cuarto rayo Porque al fin de cuentas Si aplicamos algo nuevo En la tierra ¿Qué cualidad tienes que dar ¿Qué cualidad tienes que dar de tú Para que se vuelva Asequible? Claro Es que Fíjate Parece una contradicción Fíjate que Fijaros que Cuando en el renacimiento Se aplica el cuarto rayo El cuarto rayo Iba acompañado del quinto Y del sexto Y por eso Era una expresión De belleza Pero una belleza Y de quinto rayo Y de la línea Y tal Pero Este cuarto rayo Va a ir acompañado De un séptimo Por lo tanto Si séptimo es Tecnología O no A ciencia Es la Es la Es la Es la Es la Es la Si el primero Es el propósito El cumplimiento Es el séptimo Claro Pero el que está en el medio Es el cuatro Forman un triángulo Y el vórtice Que corresponde al cuarto Va a ser el más poderoso Por lo tanto ¿Qué es la nueva era? Lo que los seres humanos Quieren hacer Las energías estarán Como estuvo el sexto rayo Y a ver cómo las utilizamos Por lo tanto Yo lo veo muy difícil Si yo lo que sé Lo que yo vi en su momento De Estados Unidos Se cumple Prácticamente el país Queda arrasado Pero arrasado Creo Por un silo Unos misiles De un silo Que explotan Pero que les explotan a ellos No a que nadie les tira nada ¿Alguien quiere La televisión es totalmente Es decir Más sencilla Y maravillosa Esta El cuarto rayo No, no El futuro El futuro Pero eso dice el tibetano Que el primer país Que quiere un No, el tibetano no lo dijo Vicente Dijo Vicente Bueno, eso Yo no lo Que tenga que ser Lo que sea En cualquier momento Podemos Por uno Por otro Lo que sí que dijo Que explotan Dijo Que le caerían Le explotanían las manos Dicho de otra forma Pero que en todo caso La jerarquía Sí que está muy pendiente Muy atenta Al uso que se está haciendo De la energía nuclear Para no caer En un En una situación similar A la de la land Más que nada Hay una cosa Que en China No es porque Provocara miles de muertos La bomba atómica Es que la bomba atómica Lo que hizo fue romper La membrana de protección Y claro Se acelera la evolución De hecho La bomba atómica Es una pena decirlo así Pero Si no hubiese sido Por las bombas atómicas Japón no sale De la edad media Sabéis esto Edad media Era un país Que estaba Estaba anclado En la edad media De hecho Como emperador Aparece Parece que los últimos Hace unos cuantos siglos Eran señores feudales Los shoguns Aquellos famosos Las novelas Que dirigían el país A su convenio Los samuráis Bueno los samuráis Es otra historia Los guerreros Entonces Forma que hubo De donde partió la idea No lo sabemos Pero el acelerón Al evolutivo Que tuvo Y otro caso Palpable Es Alemania Alemania Tiene un cuarto rayo De alma Y eso indica Fue destruida La caída Del imperio prusiano En el siglo XIX Les hicieron Una cantidad De faenas El resto De las potencias Y todo Francia Francia Le tiene una inquina Alemania tremenda 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 Y lo que no sospecha Francia Que si ahora Alemania cae Francia va a ser Poco menos que aniquilada A nivel económico Así de claro Yo veo El séptimo rasio Como la magia La magia Que materializa Cosas Fundamentalmente Los ideales Es decir El sexto rayo Y el piscis Pasaron dos mil años Y la humanidad Construyendo ideales Y yo pienso que El séptimo rayo Va a materializar Los ideales Y por ejemplo Me viene ahora Un ejemplo No sé si ustedes Han visto La muerte de la Muchacha Ilaní Porque le había caído El velo El velo Yo veo ahora Las manifestaciones De las mujeres Con los velo así Quemándolo Desafiando A esa represión De Irán Que es terrible Entonces ahí veo El valor Y esa gente Que dice ¿Por qué no podemos Vivir sin velo? Y salen a manifestar Por eso Y son manifestaciones Que nunca se habían visto En Irán Y en otras partes Lo mismo lo veo En las manifestaciones En Rusia Que los jóvenes Salen a manifestar Porque no quieren la guerra No quieren morir por Putin Y saben Que viene la policía Lo lleva Igual salen a manifestar Es decir El séptimo rayo Dice ¿Por qué no podemos Vivir de otra manera? La vivencia es de cuarto rayo Es decir Tú haces eso Te arriesgas A que te quemen Te maten Pero tú estás trabajando El cuarto rayo Estás buscando La armonía De manera pacífica El problema De estos Por ejemplo O las crisis Que habéis tenido En Argentina O todo lo que pasa En Sudamérica Por ejemplo O en México O en el tema de la droga Si no se aplica El cuarto rayo Hay un enfrentamiento directo El pueblo actúa Aparentemente De forma pasiva Pero el hecho De salir a manifestarse Cada semana O cada dos por tres De forma pacífica Implica Desarrollar la energía Del cuarto rayo Y contra esa energía Hay que decir Que los cañones Enmudecen Siempre se habla Del poder Onímulo De De los dueños Del mundo De las grandes Corporaciones Internacionales Y demás Y Yo creo Que El séptimo rayo Que van a materializar Las cosas La juventud Que Pasa de largo Digo Es otra palabrota Pero Pasa de largo De los ideales De los reyes Del mundo De los que manejan El mundo Ellos En un momento dado Van a plantear Con tanta potencia Que hay Que vivir de otra manera Y nosotros Lo vamos a hacer Vivir de otra manera Que se va Que se va a materializar Si canalizan La energía Del séptimo rayo Pero es que No hay otra Y Tenemos que estar Preparados Para grandes Cambios Rápidos Rápidos Y no necesariamente Telefastos No necesariamente Telefastos Bueno Mira Aquí Vimos como Nos cogían el dinero De las cajas De oro De los bancos Luego nos lo devolvieron Como quisieron Vimos como se acabaron Las cajas de ahorros Y un montón En cada ensam Donde yo vivo Había 40 mil oficinas Aquello era Esquina 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 Una Todas fueron Dos bancos O tres Y se acabó En todo el pueblo Bueno Eso es un cambio Y lo que ha venido después Y lo que vendrá más adelante La pandemia Sirvió Para hacer recortes En sanidad Y de qué manera Y de qué manera Podemos vivir Sin ir tantas veces Al médico Podemos vivir Sin ir al Mercadona Tantas veces Podemos vivir Sin ir en tanto A las tiendas de Zara O del Corte Inglés Porque si podemos vivir El cambio ya está hecho Esta crisis Esa alimentaria Está enseñando Nos está enseñando A la gente De que hagan Unos productos Por otros Y que se puede comer Seguramente También Que te vendan Tromates A 3 euros 99 céntimos Cuando el agricultor Cobra lo que cobra Pues aquí pasa Algo raro Está en nuestras manos Cambiar el mundo Y la energía De primer rasgo Que la sigue liberando Y cada vez más Más fuerte Entonces eso Va a activar Los corazones Y va a activar El valor Y va a activar Los cambios De una manera Y nosotros Que somos esotericos Estamos en la avanzada Yo creo que los jóvenes Más debido a nada De esoterismo Van a sentir Toda esa energía Y la van a manifestar ¿Qué ha hecho el jefe? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Quién era el que quemaba? No, Gengis K Me parece que era Batila Le metía fuego En la retaguardia A sus soldados Y iban para adelante O a los elefantes Uno de estos militares Le decía ¿Qué hace el logo solar? ¿Qué hace con esas llamaradas Tan fuertes Que manda cada julio Cada agosto? Nos está quemando El cambio climático Por una parte Gase ese efecto invernadero Pero la decisión Es del logo solar Para que la tierra Despierte como planeta Como conciencia Lo que puede provocarse Eso ya se dijo Hace bastantes años Que la subida De las temperaturas Tenga una contrapartida De bajarla completamente Que salga la corriente Transportadora Que está por el fondo Del océano Suba arriba Y se provoca Una pequeña glaciación Que la aprovecharía Para una prueba Iniciática Para él Y si hay una glaciación Una parte de la humanidad Bueno, nos vamos A donde sea Morimos Igual ese es el método No una guerra cruenta Igual ese es el método ¿Quién sabe? Yo no lo sé Pero sí digo Que los miles de millones Que somos No podemos continuar Todos así ¿Por qué? Porque el reparto No se puede dar pan Dar el pan A quien no ha trabajado Para merecérselo ¿Qué quiero decir? Que el que tiene El que tiene más Económicamente hablando Es porque es un alma Más vieja Solamente Individualizada En la cadena lunar Las almas de la tierra Son muy jóvenes Y están más Pienden más A que se lo hagan todo Por lo tanto Hay tanta mezcolanza De procedentes Con niveles de conciencia Que yo no me atrevo A aventurar Que va a pasar En la edad del acuario Sí que veo Que todo eso Que se veía En los años 60 Del happy flower Y todo aquello Y el chocolate Y todo para todo el mundo Eso no tiene ningún sentido No es real Venga Ahora te toca Ahora ya Que el poder de la vida una Afluya a través De todos los verdaderos servidores Afluya a través De todos los verdaderos servidores Que el amor del alma una Que el amor del alma una Caracterice la vida Caracterice la vida De todos aquellos Que tratamos de ayudar A los grandes seres De todos aquellos Que tratamos de ayudar A los grandes seres Que cumplamos nuestra parte Dentro de la obra una Que encontramos nuestra parte Dentro de la obra una Mediante el olvido De nosotros mismos Mediante el olvido De nosotros mismos La inofensividad La inofensividad Y la palabra correcta Y la palabra correcta OM OM Gracias Bueno Bueno Gracias Bueno Gracias por ver el video.